¡Qué lindo y qué hermoso es nuestro Dios! Un Dios de poder, un Dios grande, maravilloso, que siempre cuida de nosotros. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Qué bueno es tenerte aquí en la oración de liberación de los días sábados que hacemos aquí desde Barranquilla a las 6 de la tarde hora de Colombia, 6 de la tarde hora de México, de Perú, de Ecuador, de Panamá, las 7 de la noche en República Dominicana, en Chile, en Venezuela, en Nueva York, 7 de la noche, allá en Centroamérica, Honduras, 5 de la tarde, son las 5 de la tarde en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, y la una de la madrugada del domingo, allá en Europa, en todo el mundo. Le damos gracias al Señor por todos los que están conectados en YouTube, en Facebook. Para todos ustedes le le damos la bienvenida. Les saluda el Pastor Pedro Carrillo. Hoy es sábado 15 de agosto del 2020 y hoy vamos a estar orando por los hogares. Hoy es el segundo día de oración por los hogares. El día sábado anterior estuvimos orando por los hogares, por los problemas personales, por los problemas de relación, de comunión que siempre hay en las parejas y que son los que más causan división y destrucción en los hogares. En el día de hoy vamos a orar para deshacer brujerías, hechicerías, conjuros que siempre hacen para dañar la relación de las familias. Tenemos que estar conscientes que no solamente por hechicería se destruyen los hogares, sino que la mayor cantidad de hogares son destruidos por responsabilidad propia, por mala relación, por malas decisiones, por mal comportamiento. Entonces quiero que tengamos eso muy claro porque hay algunos que son paranoicos y creen que únicamente los hogares se destruyen por brujería, que solamente la pareja se va es porque le han hecho brujería y las personas no son realistas, no son equilibrados, no son maduros y no entienden que las malas decisiones y la mala relación también destruye el hogar. Vamos a prepararnos para recibir, vamos a dar tiempo en que muchos más se conecten, que muchas más personas se integren a esta transmisión. Quiero que llame a sus amigos, transmítale que ya comenzamos la transmisión de la oración de liberación por los hogares. Aquellos amigos, aquellos conocidos que usted sabe que están pasando por alguna crisis en su matrimonio, dígale que llegó la oportunidad para ser libre, para liberar a su hogar. Hoy vamos a deshacer brujerías, hechicerías, conjuros, todo lo que han hecho para que el hogar se destruya, para que la relación se dañe, para que la pareja se vaya de tu lado. Todo eso lo vamos a deshacer en oración. Así que comparta este link para que los demás estén participando. También denle un me gusta, los que están ahí en Facebook, en YouTube, todos denle un me gusta a este vídeo para que se vaya volviendo viral y llegue a más personas. Ahí estamos ya, hay bastante personas conectadas, así que vamos a comenzar lo que tenemos para administración en el día de hoy. Primeramente, quiero decirle que todos los hogares no son separados por brujería, que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro comportamiento, de el trato que estamos dando a nuestra pareja, de la forma como nos estamos comportando, porque muchas de nuestras acciones han traído la destrucción del hogar. Vamos a ver algunos síntomas que puede tener un hogar cuando está siendo dañado por hechicería. Lo primero es que a veces hay unos cambios repentinos en la pareja. Una pareja que es amable, que es tranquila, que es cariñosa y que de pronto cambia su forma de ser. A veces la persona comienza a experimentar pesadillas, pesadillas horribles, pesadillas con serpientes que están específicamente en la habitación de la pareja, en la cama de la pareja. Cuando usted sueña con serpientes ahí en el habitáculo matrimonial, eso quiere decir que hay trabajos de brujería que están afectando el hogar. Si usted sueña constantemente que su pareja se va, que su pareja huye de su lado, que su pareja se va con otra persona, entonces eso es posible que esté siendo atacado con una brujería de destrucción de hogar. Si la persona en las horas de la noche comienza a sentir una piquiña en todo su cuerpo, solamente cuando se acuesta en la cama, en la cama de dormir, siente como si hubiese tierra en la cama. Usted se levanta, sacude las sábanas y vuelve otra vez y se acuesta y sigue sintiendo la misma piquiña ahí en su cama. Mientras está en otro lugar, no siente eso, únicamente ahí en su habitáculo matrimonial. Cuando su relación sexual, su unión conyugal con su esposa, con su esposo comienza a sufrir problemas, cuando es usted la que siente un dolor cuando se une con su esposo, o si es el caballero el que está experimentando dificultad para tener su unión con su esposa, entonces ahí hay un problema. También cuando nosotros vamos a dialogar, como siempre lo hemos hecho con nuestra esposa, y estamos experimentando un mal humor extraño. Cada vez que hablamos con ella es un mal humor, unas ganas de discutir, no la soportamos. Algo extraño hay en el ambiente. Así que toda esa sintomatología hay que tenerla en cuenta, pero le damos gracias a Dios que tenemos un Dios de poder, un Dios grande, y que Él deshace todo trabajo de hechicería que estén haciendo en el hogar. Hay otro síntoma muy peculiar que tenemos que tenerle bastante atención, prestarle atención, y es cuando comienza a sentir una vibración en su cama. Cuando su cama, donde usted duerme, usted comienza a sentir ese temblor, un temblor extraño, comienzan a temblarle los pies, la cama comienza a temblar desde los pies, y hasta que va subiendo el temblor y tiembla hasta su cabeza. Ese es un síntoma inequívoco de separación para que usted se aleje de su pareja. Todo eso lo vamos a tratar ahora en oración. Vamos a guerrear, así que prepárese, porque vamos a levantarnos en guerra. Vamos a deshacer todas las sobras que el enemigo ha querido realizar en contra de su matrimonio, en contra de su hogar, de su familia. Hoy es un día para pelear por el hogar, pelear por la familia. Usted necesita que se ponga en la brecha. El próximo sábado vamos a seguir orando por los hogares, porque esto es terrible. Lo que están haciendo de división de hogar es terrible. Así que le vamos a dedicar otro sábado más a la oración por los hogares. Vamos a prepararnos, porque el trabajo que tenemos para hoy es bastante grande, bastante largo. Así que prepárese, porque comenzamos a guerrear. Vamos a preparar el ambiente. Vamos a preparar el rato. Vamos a quitar todo lo que nos esté distrayendo. Aquellos que son necios, que les gusta estar escribiendo en el momento en que estamos orando, pues quiero decirle que si usted no está interesado en la oración, sino que usted lo que quiere es chatear en este momento, yo creo que esto no es para usted. Tome su celular, váyase a otro lado y póngase a chatear con todas las personas que usted quiera. Pero si usted viene a orar, vamos es a orar, vamos es a guerrear. Las mascotas, todo lo que pueda estorbar, los niños pequeños, vamos a colocarlos a que alguien los tenga, que alguien los custodio, colocarlos en un cuarto aparte, y vamos a apagar todos los aparatos que nos puedan distraer, que nos puedan entrar llamadas, televisores, radio, todas esas cosas vamos a apagarla, a menos que la tengamos ocupados con esta oración. Y vamos a prepararnos. Tráigase una bolsa plástica o un recipiente, por si de pronto usted necesita vomitar algo o necesita expulsar algo, ahí en ese recipiente usted lo puede colocar sin necesidad de perder la comunión que tenemos aquí con la oración, para que usted no tenga que ir a salir después a buscarla. Así que vaya a buscarla ahora y téngala ahí en su mano, téngala dispuesta para poder comenzar a guerrear en el día de hoy. Vamos a adorar a Dios, levante sus manos, vamos a estar clamando al Rey del Cielo, dígale palabras hermosas a nuestro Dios, adórelo, alábelo en esta hora. Señor, tú eres maravilloso, grande eres tú, tú eres poderoso Dios, tú eres el que siempre estás con tu misericordia ayudándonos a salir adelante, a deshacer las obras de las tinieblas. Te amamos, te bendecimos Señor, tú eres hermoso, y aquí estamos delante de tu presencia pidiendo que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas, que llene este lugar donde estamos, que cada rincón de este lugar sea lleno de ti. Los que están en el auto, los que están en su habitación, en su casa, en la sala de su casa, todos ustedes pidan la presencia del Espíritu Santo, que el Señor descienda, que el Señor fluya, que el Señor toque los corazones. En esta hora, en el nombre de Jesús, la presencia de Dios está descendiendo, la presencia de Dios está tocando, ya está ministrando. Dígale al Señor que tenga misericordia, que su hogar pueda ser restaurado, que las cosas mejoren, que la situación y que la relación con su pareja mejoren. Vamos, clame a Dios, dígale Señor, necesitamos de ti. Hoy es el día que hemos venido para pedirte y para guerrear por el hogar. Que tú metas tu mano y que todas las cosas se puedan restaurar y que todo lo que estén haciendo el enemigo para destruir el matrimonio sea deshecho en el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es destruir altares de separación. Altares de brujería, sabemos nosotros que las brujerías las hacen con altares y también las hacen con entierros. Hay otras que hacen con conjuros que tiran en la puerta de la casa y otras que dan a beber o a comer la brujería a la persona. En este caso, vamos a destruir primeramente altares. Todo lo que han hecho para destruir el hogar. Y quiero decirte que hay miles de conjuros que hacen para separar parejas. Son una gran cantidad de conjuros. También quiero decirte que los espíritus que utilizan para deshacer los hogares son muchos. Todos los espíritus que existen se pueden utilizar para destruir hogares. O sea que nosotros podemos encontrar altares de destrucción de hogar con la muerte, con la pomba Jira, con las tres potencias, con las siete potencias, con las veintiuna divisiones, con vudú, con en fin. Son muchos los espíritus que utilizan para destruir hogares. En especial el espíritu del ánima sola para separar parejas. Así que vamos a orar, Señor, te pedimos en esta hora que cubras este hogar con tu sangre. Pida la presencia de Dios y que la sangre de Cristo sea cubriendo las puertas de su casa, las ventanas de su casa, que los ángeles del Señor pida doce ángeles guerreros, doce ángeles príncipes que desciendan sobre su hogar. Usted puede pedir mil, usted puede pedir quinientos, usted puede pedir una legión. Porque a veces me preguntan que por qué pido doce. Yo puedo pedir diez, yo puedo pedir quince, yo puedo pedir treinta, lo que yo quiera. En este caso vamos a pedir doce, doce ángeles príncipes, ángeles de poder. Están descendiendo sobre los hogares. Vamos, usted tiene que ir participando, usted tiene que hablar, usted tiene que repetir lo que yo voy diciendo. Porque si no, esta oración no hace efecto. Usted tiene que repetir lo que yo voy diciendo para que esto pueda funcionar. Si usted se queda callado, su hogar no va a ser restaurado. Si usted se queda callado, las brujerías quedan intactas. No sucede absolutamente nada. Yo voy a hablar lo más despacio posible para darle tiempo para que usted pueda repetir. No voy a acelerarme, cosa de que usted vaya a quedar atrasado en las cosas que yo voy diciendo. Lo voy a hablar con calma para que usted también tenga tiempo de repetir lo que yo voy diciendo. Bien, ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, colocamos nuestro hogar delante de tu presencia. Coloque su hogar, coloque su pareja delante de la presencia del Señor. Esa pareja que ya se ha ido, ese hogar que ya está destruido. Luego, hogares que están a punto de destruirse y hogares que, aunque conviven, ya están separados. Ya está cada uno en una habitación diferente, durmiendo en camas diferentes. Entonces, como sea la situación que esté sucediendo, esta oración va a traer restauración en su hogar. Ahora, coloque el nombre de su pareja delante de la presencia del Señor. Diga, yo te coloco a mi esposo tal delante de ti. Coloco a mi esposa tal delante de ti, Señor, delante de tu trono, para que tú seas ministrando nuestras vidas en el día de hoy. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Todos, vamos a repetir, vamos a meternos en guerra. Ahora, ya comenzamos. Diga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo altar de destrucción de hogar que tienen a mi nombre, yo lo destruyo hoy y lo dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, toda velación que tienen a nombre de mi matrimonio, velas encendidas, velas negras, velas rojas, que tienen encendidas a mi nombre. Vamos, apáguela. Diga que se apaguen. Dele orden a esas velas que se apaguen. Vamos, en el nombre de Jesús. Jesús, ahora destruya esas velas en el nombre de Cristo. Píselas con sus pies ahí. Dele un pisotón en el nombre de Jesús. Mande los ángeles que destruyan esas velas, que las desmenucen en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Cristo, déjelas sin poder. Deje sin poder esas velas. Anule su poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, fotografías que tienen de ti y de tu pareja en altares. Muñecos que tienen de ti y de tu pareja en altares. Queme eso, quémelos y déjelos sin poder. Vamos, esas fotos, quémelas esos muñecos a nombre de ustedes. Quémelas, hay unas velas que tienen forma de mujer y tienen forma de hombre. Y le colocan el nombre de la persona pegado allí en el cuerpo de la vela. Así que esas velas también apáguelas. Esas velas déjelas sin poder. Y destruyalas, píselas. Mande los ángeles que destruyan y derriben todo eso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muñecos que están de espalda. Muñecos que están separados por algo. Muñecos que están separados por caminos de pimienta. Vamos, todo eso, quémelo, destruyalo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Déjelos sin poder. Todas esas cosas que pusieron a nombre suyo. Ahora muñecos a los cuales les han enterrado alfileres en el corazón. Alfileres en la cabeza. Para que la persona deje de pensar en su pareja. Y para que la persona deje de querer a su pareja. En el nombre de Jesús. Deje sin poder ese alfiler. Ese alfiler que enterraron en su pareja. Déjelo sin poder y ordene a los ángeles en el nombre de Jesús. Que saquen los alfileres de la cabeza. Y que saquen los alfileres que hay en el corazón de la persona. Todo conjuro que hicieron. Todo acto profético que hicieron en altares. Para destruir nuestro hogar. Esos actos proféticos con papeles. Con muñecos pintados. Actos proféticos que hicieron con velas. Donde colocaron velas. Y que cada día las iban separando unos centímetros. Hasta que quedaban fuera de la mesa del altar. Eso usted tiene que destruir. Todos esos actos proféticos que hicieron con sal. Que hicieron con ajo. Que hicieron con limones. Que hicieron con leche. Que hicieron con café amargo. Con pimienta. Con chile. Todos esos actos proféticos que hicieron en el altar. A nombre de tu matrimonio. De ti y de tu pareja. Comienza a quemar todo eso. A dejarlo sin poder. Todo lo que pusieron en el altar. Para influenciar tu relación de pareja. Todo eso quémalo. Todo eso destruyelo. Aceite que utilizaron también en actos proféticos en el altar. Todo eso destruyelo. Decláralo sin poder y sin autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos. Te veo callado. Te veo indiferente a la oración que estamos haciendo. Necesitamos que usted se active y hable. Guerré. No debe tener pena en el momento de hacer la guerra espiritual. Ahora vamos a reventar las imágenes que han puesto en el altar de los espíritus que ellos están invocando para destruir su relación de pareja. Espíritus de la Pomba Gira. Espíritus de San la Muerte. Espíritus de Anaís a pie. De San Elías. El varón del cementerio. De las tres potencias. María Leonza. El indio. El negro. Imágenes del gauchito Gil. Allá en Argentina. De Pascual Bailón. Allá en Guatemala. Las siete potencias. Allá en Cuba y en Estados Unidos. Todo eso lo vamos a quemar. Y lo vamos a dejar sin poder. Vamos. Queme todo eso. Desautorícelo en el nombre de Cristo Jesús. Toda Virgen. Virgen de Santa Marta. El Divino Niño. Todo eso quémelo en el nombre de Jesús. Imágenes de santos que hay en el altar. Todo eso quémelo y déjelo sin poder. Todo espíritu que están utilizando para dañar su relación. El espíritu del ánima sola. Vamos. Quémelo. Destrúyalo. Y déjelo sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora vamos a dejar sin poder las oraciones que han hecho para dañar su matrimonio. Todo rezo. Toda oración. Todo conjuro que han hecho para dañar la relación de pareja. Vamos a dejar todo eso sin poder. Vamos. Dígalo. Toda oración que hicieron para dañar mi matrimonio. Vamos. Desautorícelo en el nombre de Jesús. Queda anulada esa oración. Ese rezo. Vamos. Déjelo sin poder. Ese conjuro que lanzaron. Todo eso déjelo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Toda carta escrita que han puesto ahí en el altar. Donde han colocado los nombres de ustedes y han escrito maldiciones. Han dicho que esta pareja se separe en tantos meses. Que se odien. Que no se gusten. Que no se unan sexualmente. Todas esas maldiciones que están escritas. Todos esos rezos y malos deseos que están escritos. Todo eso lo dejamos sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora anule todas las palabras que los brujos y que las personas envidiosas están lanzando en contra de la unión matrimonial. Todas esas palabras desautorícelas. Declárelas inoperante en el nombre de Jesús. Quedan sin poder en el nombre de Cristo. Vamos, anule esas palabras que lanzaron diciendo tenemos que verlos separados, odiándose el uno al otro. Todas esas palabras quedan sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ok, vamos bien. Ahora vamos a seguir haciendo guerra. En este caso vamos a deshacer los entierros que han hecho en contra de tu matrimonio. Todo lo que han enterrado allá en el cementerio. Que los entierran en bóvedas, los entierran en fosas, en ataúdes. Todo eso lo vamos a destruir, lo vamos a deshacer. Así que prepárese y seguimos en guerra espiritual. Diga conmigo, todo entierro que hicieron en el cementerio, a nombre mío, para destrucción del hogar. Esos entierros hoy se queman, hoy quedan sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Quedan desautorizados en el nombre de Jesús. Ahora, todo lo que enterraron allí es quemado de abajo hacia arriba. Sale un fuego de abajo hacia arriba que va consumiendo, que va quemando, que va deshaciendo. Todo trabajo de brujería allí en el cementerio. Allí han enterrado fotos, han enterrado muñecos, muñecos de espalda, muñecos separados, muñecos con pimienta, muñecos con sal, con ajo, con chile, con cebolla, con vinagre, con aceite. Todo eso lo han hecho allí en el cementerio. Así que usted tiene que quemar todas fotos que tengan de usted y de su pareja ahí en el cementerio. Todo muñeco que enterraron a nombre suyo y a nombre de su pareja. Quémelos y déjelos sin poder en el nombre de Jesús. Desautorice, desautorice el conjuro en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora queme toda cuerda que amarraron en los muñecos, toda cadena que pusieron en los muñecos. Todo eso quémelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora usted va a quemar y a dejar sin poder toda imagen, toda estampa que enterraron juntamente con sus muñecos y sus fotos ahí en el cementerio. Estampas de San la Muerte, usted las va a quemar y las va a dejar sin poder. Estampas de la Pomba Gira, imágenes de la Pomba Gira. Imágenes de Santos, imágenes de El Ánima Sola, cuadros, estampas de El Ánima Sola, de las tres potencias, de San Elías, de Anaísa Pie. Todo eso quémelo. Vamos, del Gabuchitos Gil, de Pascual Bailón. Todo eso quémelo en el nombre de Jesús de Nazaret y deje todo eso sin poder en el nombre de Jesús. Quedan desechos, quedan anulados, quedan sin poder. Vamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda Virgen, Virgen de Santa Marta, todo santo, todo muñeco que tienen ahí enterrado a nombre suyo. Todo eso debe quemarlo. Usted debe quemarlo y decirle, queda sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, usted tiene que deshacer cualquier papel que enterraron allí juntamente con los muñecos. Generalmente, esos muñecos son envueltos, esas fotos son envueltas en un papel que lleva escrito en los nombres de las personas y las maldiciones que ellos quieren que sucedan en el hogar. Por ejemplo, a veces escriben que no se gusten, que no se vean, que se separen, que se odien. Entonces, usted va a quemar esas hojas que han enterrado juntamente con los muñecos. Usted quémelo, usted déjelo sin poder. Usted destruyalo, se rompen, se queman, se anulan, se borran las letras en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque esas maldiciones escritas, esos malos deseos quedan sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, toda palabra que lanzaron contra ustedes, palabras que lanzó el brujo, que lanzó los envidiosos, déjelas sin poder. Todo malos deseos que han lanzado con sus palabras, deseando que su hogar se destruya, que se separen, que se odien. Todas esas palabras, vamos, déjela sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Todas palabras que han lanzado diciendo que haya rechazo, que no haya amor, que se pierda el amor. Todas esas palabras, vamos, déjelas sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, vamos a deshacer las oraciones que los brujos han hecho en contra de su matrimonio. Vamos, todas las oraciones, todos los rezos, todos los conjuros que han lanzado en contra de su pareja, de su relación matrimonial, vamos a desautorizar. Vamos, todo rezo, primeramente, todo rezo, toda oración que ellos han rezado en contra de nuestra relación matrimonial, vamos, la dejo sin poder, vamos, desautorice esas oraciones, déjelas sin poder. Todo rezo que han hecho, todo conjuro, toda oración, usted deje eso sin poder, desautorícelo en el mundo espiritual, en su vida, en la vida de su pareja, todas esas palabras quedan desautorizadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo espíritu de muerto que han lanzado para que apoye este trabajo, esos espíritus de muertos son atados, son encadenados, y mándelos al abismo, láncelos al abismo, en el nombre de Cristo Jesús. Ok, hemos destruido con esto todos los trabajos que te hicieron en el cementerio, pero no solamente en el cementerio hacen entierros, también los hacen en las casas, los hacen en los montes, debajo de los árboles, los lanzan al mar, los lanzan a los ríos, así que todavía nos falta mucho por deshacer. Así que todo entierro que hayan hecho, ya sea en casas, en montes, montañas, ríos, mares, todo lo que hicieron en las casas, esos entierros para separar, vamos, destruyalos, vamos, en el nombre de Jesús, se queman de abajo hacia arriba, en el nombre de Jesús, y se quema, vamos, muñecos, fotos, todo lo que pusieron a nombre tuyo, todo eso, quémalo, cartas, papeles con tu nombre y con maldiciones escritas, vamos, quema esos papeles, quema esa carta que tienen ahí enterrada a nombre tuyo, con las fotos, con los muñecos, todo eso, desautorízalo, todo lo que enterraron, Chile, Mercurio, Cromo, todo lo que enterraron allí, eso, destruyelo, quémalo, en el nombre de Jesús, pimienta, pólvora, todo eso queda desautorizado, en el nombre de Jesús, de Nazaret. Y ahora declara que esos trabajos en altares quedaron sin poder, decláralo con tus palabras, todo eso quedó sin poder, los entierros que hicieron en el cementerio, en las casas, en los montes, en los ríos, en los mares, vamos, declare todo eso sin poder, en el nombre de Jesús, todo eso quedó anulado, y comienzan los espíritus a desprenderse, a soltar las mentes, a soltar los cuerpos, a soltar las vidas, comienza el Espíritu Santo a hacer la obra de liberación. Ahora usted, necesito que respire profundo y exhale, hágalo por espacio de 10 minutos, respirando profundo y botando el aire, no lo haga tan rápido, porque si lo hace rápido, le va a dar mareo. Si a usted le está dando mareo, cuando esté haciendo este ejercicio, es porque usted lo está haciendo muy rápido. Así que, vamos a respirar profundo, y comienza el Espíritu Santo a sacar los espíritus de destrucción de hogar de tu vida. Respire profundo, ya comenzamos, son 10 minutos, respirando profundo y botando el aire. Y los espíritus van a salir por eructo, van a salir por vómito, van a salir por tos, van a salir por bostezo, o simplemente por el aire que usted está expulsando, por ahí saldrá la brujería. Así que, respire profundo allí, que está el Espíritu Santo tocando, son 10 minutos respirando profundo, fuego del Espíritu Santo está cayendo sobre ti, y comienzan los demonios a salir, comienzan los espíritus a desprenderse, ya comienzan las personas a eructar, comienzan a toser, comienzan a vomitar, ya comenzaron a vomitar, y comienza el poder de Dios a sacar los espíritus. Ahora, en el nombre de Jesús, se desprenden, fuera, salen de las vidas, salen de los hogares, salen de las familias, salen de tu pareja, en el nombre de Jesús, salen de ti, fuera, en el nombre de Jesús, todo trabajo de brujería, para separación, está siendo destruida, en el nombre de Cristo, está siendo desecha, en el nombre de Jesús, y los espíritus salen, el espíritu de las tres potencias, se está desprendiendo, el espíritu de María Leónza, del negro y del indio, están siendo atacados, están siendo destruidos, hay ángeles trabajando, ángeles arrancando, atando y enviando al abismo, espíritus inmundo, vamos, el espíritu de San la Muerte, está saliendo, se está desprendiendo, fuera de su hogar, espíritu de Santa Marta, del divino niño, de las siete potencias, sale de las vidas, se desprende, de las vidas, en el nombre, de Jesús de Nazaret, no deje de respirar profundo, recuerde que son diez minutos, son diez minutos, respirando profundo, y botando el aire, sigue Señor, ministrando, ahora en el nombre de Jesús, todo lo que están haciendo, en contra de ellos, la impotencia sexual, el rechazo sexual, todo eso comienza, a desprenderse, todo eso sale, el mal humor, la contienda, el pleito, la división, entre ellos, todo eso comienza, a salir del cuerpo, usted respire, profundo, mientras el Espíritu Santo, le hace la liberación, muchas mujeres, que estaban sintiendo, piquiña en su cuerpo, estaban sintiendo, mal olor, en su cuerpo, todo eso, desaparece, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, fluye, poder de Dios, todo, toda contaminación, que enviaron, al cuerpo de la mujer, orín, olor a excremento, olor feo, todo eso, que colocaron allí, para dañar, su relación, todo eso, es quemado, y dejado, sin poder, y los espíritus, de el ánima, sola, son destruidos, los ángeles, comienzan, a apuñalar, en el pecho, a los espíritus, que han invocado, para destruir, los hogares, todo hogar, que ha sido destruido, con San la muerte, los ángeles, destruyen, a San la muerte, metiéndole, una espada, en el pecho, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, también, todo espíritu, de la pomba, Gira, está siendo destruido, está quedando, sin poder, en el nombre de Jesús, y usted respire profundo, porque los espíritus, están saliendo, porque ya las fotos, fueron destruidas, ya los muñecos, fueron destruidos, así que usted respire profundo, que su hogar, está siendo libre, usted, está siendo libre, para que usted, no sienta rechazo, por su pareja, ni que su pareja, tenga rechazo, hacia usted, está el Espíritu Santo, libertando, está el Espíritu Santo, haciendo la obra, vamos, respire profundo, y bote, todavía estamos lejos, de los 10 minutos, apenas vamos, por la mitad, así que respire profundo, y bote, si le da mareo, debe descansar, porque eso quiere decir, que usted, está siendo muy rápido, la actividad, de respirar profundo, vamos, en el nombre de Jesús, personas, que estaban sufriendo, de dolor de cabeza, que estaban sufriendo, de insomnio, por causa, de la brujería, que habían hecho, en su hogar, todo eso, se desprende, todo eso sale, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, ahí está, expulsa el aire, está la gente, eructando, está la gente, estornudando, está la gente, vomitando, hay otros, que están tosiendo, es maravilloso, todo lo que Dios, está haciendo, en los hogares, hay liberación, están los hogares, siendo libre, de toda brujería, de destrucción, que le habían hecho, siga respirando profundo, yo le aviso, cuando ya, se cumplan, los 10 minutos, y que usted, deje de respirar profundo, ok, seguimos, está la unción, de Dios fuerte, en los hogares, hay liberación, tengo que darle tiempo, a que todos los espíritus, que enviaron, salgan, sale, del cuerpo, el espíritu, de San la muerte, sale, el ánima sola, fuera, del cuerpo, fuera, de las vidas, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, sale, Pascual Bailón, sale, la pomba, Gira, el gauchito Gil, las siete potencias, las 21 divisiones, todo eso, sale, del cuerpo, fuera, de los cuerpos, los santos, Santa Marta, el divino niño, vírgenes, todo eso, se desprende, del cuerpo, de ellos, usted respire profundo, mientras Dios, termina, de liberarle, mientras el Espíritu Santo, termina, de reventar, todo lo que estaban, haciendo, en contra de su hogar, vamos, en el nombre, de Jesús, sigue Señor, ministrando, sigue, fluyendo, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, fluye, con poder, vamos, hasta la unción, hermosa, hasta la unción, maravillosa, allí, en los hogares, allí, en las vidas, el Señor, haciendo, liberación, el poder de Dios, es real, la unción, de Dios, es real, y está Dios, obrando, usted, cierre sus ojitos, y solamente, respire profundo, y deje, que el Espíritu Santo, haga el resto, deje, que el Espíritu Santo, obre, en su vida, y comience, una liberación especial, en todo su ser, en el nombre de Jesús, vamos, salen los espíritus, la gente, vomitando, la gente, eructando, la gente, tosiendo, allá, vamos, botando, babasas, gente, que está sintiendo, su cuerpo, como se eriza, está sintiendo, piquiña, en todo su cuerpo, todo eso, es producto, de estos trabajos, usted simplemente, respire profundo, que todo eso, va saliendo, todo eso, se va, de su vida, de su hogar, gente, que siente, la rasquiña, y en su cuarto, ahora, su cama, es desatada, su vida, es desatada, en el nombre de Jesús, los espíritus, de odio, de amargura, de celos, de contienda, todo eso, se va, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, quedan, desatadas, las vidas, quedan, desatada, cada persona, los espíritus, saliendo, todos los que, entraron, por causa, de los entierros, en el cementerio, se van, en el nombre de Jesús, espíritus, que están pegados, en la espalda, son atados, en el nombre de Jesús, y se desprenden, espíritus, que están en la vagina, produciendo, mal olor, produciendo, dolor, produciendo, inapetencia sexual, frialdad sexual, todos esos espíritus, se desprenden, del hombre, también salen, todos aquellos, que estaban, dañando, su potencia sexual, todos esos, se desprenden, todo amarre, que había, en su, miembro viril, todo eso, se rompe, en el nombre de Jesús, usted simplemente, respire profundo, mientras el Espíritu Santo, hace, el resto, el Espíritu Santo, está desprendiendo, está rompiendo, usted simplemente, respire profundo, y los espíritus, van a desprenderse, usted va a sentir, como, el eructo, sale, de dentro, y sale, por su boca, está el Espíritu Santo, haciendo, una liberación, espectacular, en las vidas, hay gente, que está, con sus ojos, llorosos, gente, que está sudando, todo eso, hace parte, de la liberación, que usted, está teniendo, en esta, hora, hay algunas personas, que se les está durmiendo, las manos, que se le están durmiendo, los pies, que se le está durmiendo, la boca, eso es, normal, descanse, un momento, deje ya, de respirar profundo, respire normal, y tranquilo, no se vaya, a desesperar, no se le vayan, a alterar, los nervios, porque, esto hace parte, de la liberación, así es, que se sacan, los espíritus, y le damos, gracias a Dios, que en esta hora, hay miles, de personas, que están siendo, ministradas, le damos, gracias a Dios, que el Espíritu Santo, se está moviendo, con una unción, poderosa, en los hogares, y están siendo, libres, de brujerías, de destrucción, de hogar, ya respire normal, ya descanse, y vamos a esperar, que usted, se tranquilice, hay mucha gente, todavía, eructando, le vienen los eructos, le viene, el vómito, así que, sigamos ahí, deje que, la unción de Dios, termine, su trabajo, que ya comenzó, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, por esa unción, tan fuerte, que se ha derramado, en los hogares, ha sido, tremendo, todo lo que, tú nos has mostrado, todo lo que está sucediendo, es maravilloso, ok, entonces, ahora, si vamos a escribir, vamos, a colocar, nuestro testimonio, todos aquellos, que fueron, ministrados, todos aquellos, que vomitaron, que fueron libres, aquellos, que eructaron, que sintieron, la presencia de Dios, en su vida, usted va a colocar allí, su testimonio, en el chat, en vivo, coloque allí, diga, amén, fui libre, eso es lo que va a decir, no más, y con eso, nosotros sabemos, que usted, fue libre, comienzan a entrar, los testimonios, amén, fui libre, ahí comienzan a entrar, hay uno, más, otro, otro, entran, seguidos, coloque allí, fui libre, fui libre, escriba, ahora sí, su testimonio, de testimonio, de lo que Dios, ha hecho, en su vida, comienza la gente, a testificar, del poder de Dios, todo lo que Dios hizo, en los hogares, fue maravilloso, el mover, del Espíritu Santo, fue tremendo, fue lindo, coloque allí, su testimonio, vamos, hogares, que fueron libres, de brujería, hogares, que fueron desatados, de la maldad, de otra persona, que quiso destruir, su hogar, de pronto, fue una amante, de pronto, hasta, los mismos familiares, suegras, que también, se meten, a destruir, hogares, así que, coloque su testimonio, vamos, vamos, todos los que, han sido ministrados, coloque allí, amén, fui libre, gloria a Dios, fui libre, gracias Señor, fui libre, vamos, coloque allí, su testimonio, que esto, ha sido tremendo, están entrando, los testimonios, entra uno, entra otro, gloria a Dios, entra otro más, y ahí está la gente, testificando, del poder de Dios, testificando, de su grandeza, del poderío, como Dios, hace liberaciones, a través, de esta oración, que hacemos, todos los sábados, a las seis, de la tarde, hora, de Colombia, no se pierda, la próxima, que vamos a realizar, porque vamos a seguir, desatando, los hogares, vamos a seguir, ministrando, los hogares, ya viene, la última, ministración, de los hogares, usted puede, hacer esto, en ayuno, usted puede hacer esto, los tres días, que vamos a ministrar, aquí, en los tres sábados, usted lo puede hacer, en tres días, de ayuno, para que usted, bendiga su hogar, para que su hogar, vuelva, otra vez, a la normalidad, a la restauración, total, bendito sea el señor, no se olvide siempre, de estar mirando, sus responsabilidades, en la destrucción, del hogar, como se estaba comportando, las cosas, que estaba haciendo, y que esto, estaba trayendo, incomodidad, en su pareja, ok, entonces, le damos gracias, al señor, por todo lo que ha hecho, en esta noche, ya, ya, en este día, de liberación, todo lo que Dios, ha hecho, le damos gracias, ahora, usted puede, diezmar, lo que le gusta, ofrendar, ahí mismo, en el chat, usted puede darle, clic, allí abajito, hay un signo, de peso, allá donde están, los emoticones, cuando usted, escribe, allí en el chat, de en vivo, en la parte de abajo, ahí hay, un signo de peso, usted le puede dar, clic, y usted puede, dar su ofrenda, aquí mismo, ahora mismo, ahí, en el chat, y comienzan, a entrar, las ofrendas, comienzan a entrar, las, eh, siembras, de los hermanos, que les gusta, ofrendar, también les dejo aquí, la aplicación, Sile, y la aplicación, Cash App, esto para los que viven, en los Estados Unidos, ahí está, el número, de, el teléfono, al cual usted, pueden enviar, la ofrenda, les va a atender, nuestro hermano, Damaso Bernabé, allí le va a atender, así que, usted puede hacerlo, con confianza, no vaya, a mandar, eh, ofrendas, con la aplicación, a otro, lugar, a otro teléfono, ni, a ningún, eh, email, algún correo, no, a este número, que está allí, y, le va a atender, Damaso Bernabé, ok, y, saludamos, a nuestro hermano, Damaso, que siempre está pendiente, de, esta administración, y que es el que, está pendiente, también, cuando usted, eh, manda la ofrenda, y a veces llama, para pedir, eh, algún dato, alguna información, pues, él siempre está pendiente, para darle a usted, cualquier información, que usted, necesite, así que, eh, también está, nuestra cuenta de Paypal, para aquellos, que pueden sembrar con tarjeta, ahí está, la cuenta de Paypal, usted solamente, coloque, nuestro correo electrónico, allí, en Paypal, y ya, usted va a entrar, a nuestra cuenta, y puede, ofrendar, puede sembrar, puede, dar su donativo, y le doy gracias al Señor, por todos ustedes, que siempre, están, eh, bendiciendo, nuestro ministerio, quiero decirle, que, aquí, en Barranquilla, es, prácticamente, ya, imposible, cobrar, giros, en Western Union, se está, poniendo muy difícil, muy complicado, están pidiendo, mucha documentación, y, usted debe, buscar, otra forma, aquellos, que, no están, en Estados Unidos, que no pueden sembrar, por estas aplicaciones, o que les gusta, sembrar, por Western Union, acá, en Barranquilla, es complicado, nosotros, poder cobrar, un giro, por Western Union, piden, mucha, documentación, entonces, mejor, escríbanos, a nuestro, a nuestro, WhatsApp, ahí está, el número, del WhatsApp, nuestro, escriba, al número, del WhatsApp, y pregunte, Pastor, cómo podemos, sembrar, en su ministerio, cómo podemos, enviar una ofrenda, y nosotros, entonces, le vamos a explicar, la manera, correcta, la manera fácil, cómo usted puede, enviar, un giro, a nuestro, ministerio, así, que le damos, gracias al Señor, por todo lo que ha hecho, le damos, gracias al Señor, por todas las bendiciones, por todo lo que, ha sucedido, en el día de hoy, le doy gracias a Dios, por todas las liberaciones, que han, ocurrido, este, video, usted lo puede compartir, con todas las personas, que usted quiera, tiene el premiso, para, mandarlo a sus grupos, sus grupos de WhatsApp, para mandarlo, allá en su Face, en fin, usted tiene toda la libertad, aquellos, que están utilizando, nuestros videos, en sus iglesias, puede utilizarlo, tranquilamente, saludo, a todas las iglesias, que nos amplían, las iglesias, que nos, utilizan nuestros videos, para hacer liberaciones, en su congregación, hemos recibido, comentarios, de pastores, que reúnen, a sus miembros, y los colocan, a repetir, y a, hacer, todas las indicaciones, que nosotros, hacemos aquí, en nuestros videos, y las personas, reciben liberación, en forma, grupal, es maravilloso, todo lo que Dios, está haciendo, es lindo, todo lo que Dios, está haciendo, mucha gente, está guerreando, gente que estaba dormida, gente que estaba sufriendo, que estaban siendo, atacadas, se están levantando, con poder, se están abriendo, sus ojos, y están actuando, están guerreando, le damos gracias a Dios, por todo eso, si usted, todavía, no se ha suscrito, usted está viendo, este video, está participando, pero usted todavía, no está suscrito, pues le invito, a que usted, se suscriba, a nuestro canal, allí debajo, dice suscribirse, usted le da click, e inmediatamente, usted queda, suscrito, a nuestro canal, hasta ahora, llevamos, 284,000, suscriptores, y la meta, es un millón, estamos, bastante, lejos, nos falta, mucho, así que, necesitamos, que usted se suscriba, para poder cumplir, nuestra, meta, también, quiero decirle, a todos ustedes, que de lunes, a viernes, tenemos nuestro, devocional diario, a las 7 y 30, de la mañana, hora, de Colombia, estamos, estudiando la palabra, estamos capacitándonos, de lunes, a viernes, a las 7 y 30, esa es la cita, para que usted, allí, no falte, amados, gracias, le damos a Dios, por todo, le damos gracias, a usted, por, la atención, también le damos gracias, a todos los que han sembrado, mire, todos los que han sembrado, los que han enviado, su ofrenda, aquí, por el chat, los bendigo, que el Señor, les prospere, que el Señor, les multiplique, que sus finanzas, sean desatadas, que los dineros, que ustedes tienen, estancados, sean desatados, y lleguen a sus manos, el Señor, sabrá recompensarles, a ustedes, las ofrendas, que están haciendo, allí, por el chat, bien, eso es todo, por hoy, les deseo, un resto de noche, bendecido, y que sus hogares, se restauren, esa es mi oración, ese es mi clamor, que su hogar, se restaure, que su hogar, vuelva, a tener la armonía, que tuvo, cuando comenzaron, ese tiempo bonito, de amor, de comprensión, de comunión, que vuelva a su hogar, a esa, amor, primero, ese amor, inicial, que ustedes tenían, bueno, un abrazo, para todos ustedes, que Dios les bendiga, que su hogar, ¡Gracias!